Y entre el club es un safari, todo huele a marí Desde que entré con la mía pusieron el de la rata Barbie La hierba es de premia y no de cali Las que miran mal cuando lo prendo después dicen hola cari Sobran los cogollos en la bolsa del editor Con dos jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón Dicen que quieren fumar pero que tienen remisión Sobran los cogollos en la bolsa del editor Con dos jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón Dicen que quieren fumar pero que tienen remisión Sobran los cogollos en la bolsa del editor Con dos jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón Dicen que quieren fumar pero que tienen remisión Por la noche dentro del party seguimos quemando rama Y solo por como huele saben que ha llegado la valla Y entre el club es un safari Todo huele a marí Desde que entré con la mía pusieron el de la rata Barbie Las hierbas de premia y no de cali Las que miran mal cuando lo prendo después dicen hola cari Sobran los cogollos en la bolsa del editor Con dos jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón Dicen que quieren fumar pero que tienen remisión Sobran los cogollos en la bolsa del editor Con dos jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón De que quieren fumar pero que tienen revisión Sobran los cogollos en la bolsa del auditor Cuando jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón De que quieren fumar pero que tienen revisión Sobran los cogollos en la bolsa del auditor Cuando jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón De que quieren fumar pero que tienen revisión Sobran los cobollos y en la bolsa los pitón Con dos jugadores de primera división Yo les tiro el humo y no les pido perdón De que quieren fumar pero que tienen revisión